Zimbabue, África, un hombre, vampiro, fue detenido cuando fue sorprendido y detenido por policías bebiendo la sangre que le brotaba del cuello a su víctima. De acuerdo con Crónicole el hombre asesinó a una mujer de la tercera edad, golpeándola con un tronco y después con un arma blanca le provocó una herida en el cuello, en plena luz del día para después beber su sangre. El detenido es Christopher Sibanda, de 34 años de edad se estima que el sujeto sufre de problemas mentales. Cabe destacar que las creencias relacionadas con la brujería y los vampiros aún se acostumbran en África actos que aterrorizan a muchos habitantes de dicho continente. En esta nota, detenido África hombre vampiro Christopher Sibanda.